Te prometo en todos lados, desde hoy te prometo que va a tener los ojos bien abiertos. Música maestro. Alicia, tu esposo es un aburrido, se queda dormido sin poner salir. Se duerme en el cine, pues no de tus padres, y nada ni nadie lo puede impedir. A celebrar a tu esposo, tu voz todo es meridina. En vez de brechar todo el día, hacer la comida y tirarte a dormir. Ni lo ofreces, somos una arena que te da la solución. Ni lo dudes, somos una arena que te da la solución. Alicia, si esto no da resultado, yo estoy a tu lado y te doy un plan B. Cuando los maridos son tan somnolientos, un buen escarmiento merecen tener. Para salir con tu esposo, ponerte tu ropa más sexy. Verás que de puro celoso, abiertos los ojos, él va a mantener. Ni lo ofreces, somos una arena que te da la solución. Ni lo dudes, somos una arena que te da la solución. Ni lo dudes, somos una arena que te da la solución. Ni lo dudes, somos una arena que te da la solución. Alicia, espero que te ayude esto, espero que tu marido, por lo menos esta noche, se quede despierto por cada conciencia. Al menos, ¿no es cierto? ¿Qué tenés ahí arriba? Lolo en la cabeza. Bueno, nos despedimos, hasta mañana a las 12, como siempre, cuídate mucho, chao, chao. El luchotur, buena cabeza y vuelve una aventura, se viene el luchotur. Cirujanos, abogados, albañiles, diputados, se viene el luchotur. Ya no hay forma de pararlo, ni manera de ignorarlo, se viene el luchotur. ¿Por dónde pasa el luchotur lo que es el pasto? Desde Usoya hasta la queja se oye. Nadie puede hacerse el...